Su verdadero nombre es Jean de Dintelville y Georges de Selve, más conocida como Los Embajadores. Es una obra maestra y... ¿será la obra más enigmática de la historia del arte? Acá estamos una semana más, les doy la bienvenida, los invito a suscribirse, y por cierto, este canal con este video está cumpliendo un año, un año ya que todos los viernes nos encontramos para hablar de arte. No tengo ni una corneta. Es lo que hay, acá festejamos así. Y si sobrevivieron a esta instancia de festejo. Vamos ahora a pasar al tema que nos convoca el día de la fecha, y vamos a hablar de Hans Holbein, el joven. Para poner en contexto su obra y para entender un poco de qué viene este cuadro que vamos a analizar hoy, tenemos que, como siempre, remitirnos al contexto. En contexto social y político de la Europa y de Gran Bretaña en el siglo XVI, a inicios del siglo XVI. ¿Por qué esto? Bueno, porque Hans Holbein, el joven, nace en Augsburgo, lo que en ese momento era parte del Sacro Imperio Romano Germánico, Alemania, digámosle hoy, y muere en Londres. Él es hijo de Hans Holbein, el viejo, que era un pintor del gótico tardío. Y como imaginarán, siempre estuvo en contacto con el mundo del arte. De hecho, también destacó en silografías, en vidrieras, incluso en joyería. Era una persona muy activa. Y lo podríamos enmarcar en lo que se llamó el Renacimiento Nórdico, es decir, algo más asociado al estilo de pintura de los Países Bajos, al estilo flamenco. No obstante, Holbein, el joven, tiene una influencia sobre todo de la pintura italiana, con lo cual logró un estilo prácticamente único. ¿Y qué estaba pasando en este momento? Bueno, nos tenemos que poner en contexto de reforma protestante. Calvinismo, luteranismo, el asmo de Rotterdam, que andaba ahí tratando de conciliar un poco todo, por algo no le fue muy bien pobre. De hecho, Holbein le hace un retrato a este destacado humanista. ¿Y qué pasa? A medida que avanza esta reforma, ahí también esto va acompañado en el arte de un movimiento iconoclasta. Es decir, ya no se buscaba, por ejemplo, pintura religiosa para las iglesias. El tema del culto a la imagen era bastante discutido por la reforma, por el ideario protestante. Con lo cual, Holbein, el joven, empieza a escasear de trabajo. Y entonces, ¿qué hace? Se cruza, como hacían muchos, muchísimos pintores, que ya lo hemos visto en algunos otros ejemplos, a Inglaterra, a la corte de Enrique VIII. Incluso es el mismo erasmo de Rotterdam el que lo recomienda con Tomás Moro en la corte inglesa. Tomás Moro, bueno, este destacado religioso, humanista, amigo prácticamente íntimo de Enrique VIII, que bueno, como mucha gente que rodeaba a Enrique VIII, no terminó bien. Trabaja ahí una suerte de dos años, vuelve a Basilea, donde estaba instalado, se queda poquito tiempo, pero realmente tiene que volver a Inglaterra para nuevamente conseguir trabajo. Ya, por supuesto, como un artista súper destacado, ¿no? Y claro, cuando llega a Londres nuevamente, se encuentra con un entorno político y religioso totalmente distinto del que había percibido una serie de años antes, cuando estuvo en contacto sobre todo con Tomás Moro. A ver, Enrique VIII estaba desesperado por separarse de Catalina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena. Entonces, esto, ustedes saben que terminó llevando la separación de la iglesia, la creación de la iglesia anglicana, es decir, la separación de la iglesia católica de Roma. En este contexto, cae ahí Holbein diciendo, soy un gran retratista. Y la verdad es que les va bastante bien, porque entra casi apadrinado en el círculo de la familia Bolena, de Ana Bolena y de Thomas Cromwell, que era, bueno, el todopoderoso en ese momento, ¿no? De hecho, en 1536, Enrique VIII lo nombra pintor de corte. Lo que dicen las fuentes es que no era el artista mejor pago de la corte, pero que realmente tenía un sueldo anual y, bueno, tenía muchos beneficios. Y con esto ya podemos poner un pie en el año 1533, que es cuando se pintan los embajadores. Justamente por esta cierta obsesión o capricho que tenía Enrique VIII por desposar a Ana Bolena para poder buscar descendencia, etcétera, etcétera, bueno, Europa estaba en alerta. Tenemos a Francisco I en Francia, tenemos, por supuesto, a Carlos V, que era, además, pariente de Catalina de Aragón, y tenemos también lo que está pasando en Roma. Todo el mundo atento a qué va a pasar con Inglaterra. Y todavía en los primeros meses de 1533 se creía que se podía llegar a una solución o a un tipo de acuerdo entre la postura de la iglesia romana y lo que pretendía Enrique VIII. Esto generó una labor diplomática efervescente. Había diplomáticos extranjeros que iban y venían llevando y trayendo mensajes a la corte de Enrique VIII. Y en paralelo, Holben estaba del le que del haciendo retratos y generando buena fortuna cuando recibe este encargo de un retrato doble. Y empecemos por el principio, que es lo que nos llama la atención. Es un retrato tamaño natural. Mide algo así como 2x2, casi exacto. Les voy a poner por acá las medidas. Es una pintura al óleo sobre 10 tablas de roble. Y lo primero que tenemos que hablar es de los planos. En el primer plano ahí tenemos una mancha. Y en el segundo plano tenemos un retrato. Las dos personas retratadas son Jean de Dintelville, que era un embajador de la corte francesa. Es decir, trabajaba para Francisco I y George de Selve, que en realidad George de Selve ya había sido nombrado obispo de Labur. Pero bueno, él también pertenece a la corte de Francisco I y necesita viajar también a Inglaterra un poco después de Jean de Dintelville. Jean de Dintelville en realidad estuvo hasta noviembre de 1533 en Inglaterra. Pero el caso de la visita de George de Selve fue más corto. Fue por tan solo unos meses. Es decir, parece que viajó concretamente para entregar algún mensaje especial. Jean de Dintelville está, bueno, ricamente vestido. E interesa hacer un acercamiento a esa daga que está puesta en su estuche allí, que la tiene en la mano. Porque acá Holbein nos da algo de información sobre este personaje y nos informa que tiene 29 años. De esa daga también cuelga una borla enorme, dorada y azul, que tiene, miren el nivel de detalle. Y de hecho, Holbein construyó, diseñó esta borla con pegamento y sobre ese pegamento fue poniendo hilos de oro, láminas de oro en realidad. Además, este personaje tiene una boina donde tiene representado un cráneo. Hay un broche con un cráneo. Además, bueno, uno puede ver esas exquisitas decoraciones doradas. El negro de su ropa contrasta muchísimo con ese rosado satinado que tiene en las mangas. Y con una cadena dorada que cuelga de su pecho con una medalla decorada con un ángel. Que, bueno, lo que está demostrando esto es que en realidad él pertenecía a la orden de San Miguel. Y la verdad que ya en esta primera aproximación lo que vemos es que no solo destaca como retratista Holbein, porque impresiona las texturas de la ropa, el satinado este que mencioné recién Rosa, la piel del abrigo con pelos bien largos, son pelos de lince, ¿no? Que era carísimo el lince, por supuesto. Y pinta, miren, cada uno de los pelos, como si uno pudiera tocar y sentir esa textura. Y ahora vamos a mirar un poquito a George de Selbe, que, como dije, estuvo entre abril y junio en la corte de Enrique VIII. Con lo cual eso también nos da una pauta de en qué momento pudo haber printado el cuadro Holbein. De más está decir que esta teoría que dice que él viajó para entregar un mensaje expreso y rapidísimo de Francisco I a Enrique VIII, bueno, es una suposición porque no conocemos la naturaleza de las conversaciones que tuvo con el rey. Y acá también Holbein nos da información sobre este personaje y nos informa que tiene 25 años en ese libro que tiene ahí al costado. Y ahora, para entender las vestimentas de George de Selbe, tenemos que aclarar algo. Y es que yo comenté que él ya era obispo, pero ¿qué pasa? Era muy joven, justamente tenía 25 años y no podía ser consagrado. Entonces no usaba las típicas ropas de un obispo de la iglesia católica, sino que lo vemos en este caso todo vestido de oscuro. Tiene un abrigo de piel muy oscuro, quizás negro, tendríamos que decir. Pero interesa cuando uno hace un acercamiento porque puede ver esa seda damasquinada con un nivel de detalle y de perfeccionismo que hizo Holbein increíble. En la mano derecha lleva un par de guantes y en la cabeza tiene un tocado. Y para cerrar la idea de los retratos en términos generales, podríamos decir que la pintura hasta aquí lo que representa es la toma de posesión de un embajador como es Jean de Dintelville y la visita de su amigo, también embajador, para entregar una suerte de mensaje a Enrique VIII. Hay que pensar también que al ser obispo esta persona, bueno, de hecho su biografía cuenta que trabajó muchísimo por tratar de acercar posiciones entre la iglesia católica y el protestantismo también. Y ahí es cuando ustedes dicen, no me estafes, ¿qué son todas esas cosas que hay ahí? Y sí, estas dos personas están apoyadas sobre una suerte de consola que tiene dos tableros sobre los que hay dispuestos, bueno, una serie de objetos. Esto se relaciona habitualmente con, estos objetos en realidad se relacionan habitualmente con lo que se llamó el quadrivium, que es en realidad las ciencias que se estudiaban en la Edad Media, es decir, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, o sea, todas relacionadas con la matemática. Ya con esto podemos avanzar un poco más y podemos decir que estos dos hombres son hombres del renacimiento, hombres abocados o con fuerte interés en las ciencias y que, por supuesto, pertenecen a una minoría culta y rica. Y ahora nos vamos para atrás porque están dispuestos en un ambiente muy cerrado. La cortina esa verde que vemos de fondo juega un papel fundamental en la composición. Es decir, Halloween acá no decide poner, no sé, una ventana de fondo o un ambiente exterior o un paisaje, sino que lo que hace de alguna manera es forzarnos a ver todo el tiempo lo que hay allá adentro, a estos personajes y a estos objetos. La composición es muy equilibrada, con líneas horizontales, que las podemos pensar a través de justamente esta cortina y de los dos personajes parados, así como también verticales. Por ejemplo, el mueble este con los estantes. Pero bueno, hay algo que rompe este equilibrio a que inicialmente lo llamamos mancha y que ahora podemos decir que es una anamorfosis. ¿What? Esperen, esperen, no se vaya que esto continúa. Si pensamos en las figuras y las formas, están muy bien delineadas y Halloween se apoya mucho en una luz bastante suave para poder darles dimensión. Y esto también ayuda mucho el contraste de sus ropas contra este fondo verde. El sentido de perspectiva está más bien dado por el piso que está ahí dibujado, que es el que le otorga un poco de profundidad. Y por supuesto, hay ciertos toques de color, las mangas de Dintelville, los globos terráqueos y demás, que hacen que nuestra mirada vaya recorriendo los distintos objetos. También el laúd que está puesto ahí está puesto en una perspectiva casi meticulosa y perfecta, pero ya vamos a entrar en esos detalles. ¿Y por qué estos detalles van a ser importantes? Porque, bueno, justamente en esta primera aproximación, lo que uno ve es que estos dos hombres están a los costados, no son el centro de esta composición que dijimos por demás que es prácticamente cuadrada perfecta. Es decir, da la sensación de que Halloween acá no quiere destacar tanto a estos personajes en pos de que nosotros miremos los objetos y que, por supuesto, no dejemos de mirar esa anamorfosis. Pero a su vez también es cierto que Halloween hizo un retrato doble, es decir, algo que no había hecho nunca, por cierto, y de tamaño natural. Lo que algunos interpretan en esto es que está representando de alguna manera dos hombres que se compensan, un hombre de acción y un hombre un poco más espiritual. De hecho, es verdad que uno tiene una daga en la mano y que el otro está apoyado, reposado sobre un libro con una mirada un poco más serena, un poco más contemplativa. Ahora, yo cierro esta idea con que, en fin, vino su amigo y quiso incluirlo en el retrato, pero bueno, eso es un poco más sencillo. Ahora, cuando uno encara esta obra así, a una mirada rápida, no podemos dejar de pensar que hay muchas cosas ocultas acá, así que vamos a empezar a desmenuzar los objetos. El suelo. Hablemos del suelo. El suelo parece que está compuesto por unos mosaicos de mármol que tienen unas formas circulares, tienen círculos allí. Se cree que Holbein usó acá el modelo de suelo, de piso que hay en la abadía de Westminster y también en la capilla Sixtina. ¿Y por qué esto? Porque los círculos mayores serían o representarían el macrocosmos, es decir, el círculo que vemos debajo del estante inferior estaría simbolizando a Dios. Y los otros círculos que llegamos a percibir estarían hablando de los elementos, agua, fuego, tierra y aire. Entonces, estos dos hombres serían el microcosmos y de hecho vemos que están parados sobre círculos más pequeños. Es decir, para resumir la idea, estamos hablando del renacimiento y del antropocentrismo. El hombre como centro de todo capaz de apoyarse en las ciencias para investigar y para lograr un conocimiento verdadero. Pero vamos ahora al estante de abajo que tenemos un poco de todo ahí. El globo terráqueo. Bueno, esto me recuerda que estuvimos hablando de Vermeer hace muy poquito, ¿no? Este globo está al lado además de un libro, que es un libro reconocible, que es de aritmética, de Petrus a Pianus, y que está además abierto por una escuadra. Y este globo terráqueo nos está contando algo, porque lo que tiene ahí son una serie de marcas geopolíticas. De hecho, muestra la división entre Portugal y España del mundo. ¿Se acuerdan del Tratado de Tordesillas? De hecho, también los que comprenden de esto indican que también está delineada la circunnavegación de Magallanes. Se ve parte de América, es decir, del nuevo mundo. Y acá algunos remarcan que Holbein hizo algunos cambios con los nombres. Por ejemplo, escribe Britania en vez de Britania, es decir, Bretaña. Y fuerza Holbein un poco las cosas porque marca la localidad o la zona de Policí. ¿Qué es Policí? Bueno, era el lugar de origen y donde vivía, y donde estaba, de hecho, remodelando su casa, Jean de Dintelville, que fue quien encargó este cuadro. Y el libro de Aritmética, entonces, ¿qué estaría aportando en esta situación? Bueno, algunos lo relacionan con George de Selbe, porque él descendía de una familia de comerciantes, lo que permitió el ascenso de su familia, que, por ejemplo, él llegara a ser obispo. Pero lo más interesante es que una de las primeras palabras que se alcanza a identificar dice dividir. Y esto lo podemos tomar como un aspecto de la división matemática formal, o lo podemos entender también como algo desarmónico, como algo que se divide. Pensemos en el clima diplomático. No dejemos nunca de pensar en el clima diplomático del momento. De hecho, si vamos a ver el laúd, desde que está puesto en una orientación exquisita, tenemos que hacer un acercamiento y darnos cuenta de que hay una cuerda que está rota. Ahora volvemos o continuamos con el tema de la armonía y la desarmonía, la separación, las diferencias de las iglesias y también de los monarcas. Es más, al costado del laúd hay un estuche de flautas que está vacío. Es decir, un momento totalmente confuso en términos políticos, sociales y religiosos. Pero tenemos un poco más, porque al costado tenemos otro libro abierto con dos páginas que también se pueden leer, y es un cantoral. Este cantoral está identificado y por un lado tenemos un versículo de un himno que hizo Lutero, y a la derecha tenemos la versión abreviada de los diez mandamientos, también de Lutero. Esto es interesante porque quienes buscan en este libro encuentran que estas páginas no vienen a continuación una de las otras. Es decir, que Holbein las eligió específicamente para ponerlas juntas. Por tanto, lo que podemos decir de este segundo estante es que refiere, en esencia, a las artes o a las ciencias. Es decir, a cuestiones técnicas, a cuestiones terrenales. Vamos a ver lo que pasa en el estante de arriba. Este tablero superior está sobre una alfombra oriental que tiene un nivel de detalle exquisito. A la izquierda encontramos, muy cerca de Dintelville, un globo celeste. Es decir, complementando el globo terráqueo que hay abajo. Y este globo muestra una serie de constelaciones donde aparecen los seres mitológicos que le corresponden a cada una de esas constelaciones. No podemos dejar de notar que allí está destacada la constelación del cisne y que dice Galacia. Es decir, que se entiende que es una ilusión en francés a Francia, Galia y, por tanto, gallo. Y si ustedes ven lo que está dibujado ahí, es un gallo y no un cisne. Y los que entienden de esto, que no es mi caso, dicen que además este globo está parado sobre la latitud celestial que corresponde a Roma. Y ahí, acompañando al globo, hay una serie de objetos de medición, relojes solares sobre todo. Incluso hay un torquetum o torquetum, la verdad que creo que no tiene acentos porque en latín debe ser torquetum, que es un instrumento bastante extraño. En resumen, en este tablero superior, lo que tenemos son objetos relacionados con el mundo celeste, con lo celestial y con la medición del tiempo. Abajo tenemos la Tierra y arriba tenemos lo celeste y el tiempo. Y ahora vamos a dos objetos misteriosos que me imagino que es lo que estaban esperando. Hablemos de esta anamorfosis. En algún momento se lo llamó y se lo sigue llamando hueso de sepia. Cuando este cuadro entra a National Gallery fue un gran misterio para todo el mundo. Nadie sabía que era eso. Uno de los curadores de la National Gallery lo trata de investigar, trata de reconstruir, trata de entender qué es porque no lo sabe y termina identificando que eso es un hueso y es un hueso de sepia. Bueno, podemos decir que la parte del hueso la pegó. Ahora, dijimos que esto es una anamorfosis. Por lo tanto, estamos hablando de una figura que se representa desformada. Por supuesto, propósito, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Que en realidad lo que nos está proponiendo el autor es que corramos nuestra mirada, nos pongamos desde otra perspectiva para poder entender qué es esa mancha que está ahí. Y cuando uno justamente se pone en otra perspectiva, lo que termina viendo es que hay una calavera. Casi uno la ve como si fuera en 3D. ¿Y esto es algo muy loco? No, la verdad es que hay que decirlo que en la Inglaterra de los Tudor era bastante común que se pidieran anamorfosis en los cuadros. Porque, bueno, la gracia de esto es que esa anamorfosis se corrige mirándola desde el punto de vista adecuado. ¿Y cómo pudo haber logrado Holbein hacer esto tan perfecto, una manera tan perfecta? Bueno, de hecho, si uno pone una cuchara en la posición adecuada, puede componer en el reflejo de la cuchara cómo se ve adecuadamente la calavera. Y ahora, no podemos dejar de relacionar esta calavera de anamorfosis que hay a los pies con la calavera que tiene Dintelville en su sombrero, en su tocado. Entonces, desde ese punto de vista podríamos interpretarlo que es como una suerte de homenaje o de refuerzo de algo distintivo de la familia Dintelville. Algunos dicen también que, en realidad, esto podría hacer alusión a una cantidad de trabajos que hizo Holbein, ilustrados, que se llamaron La Danza de la Muerte y, bueno, que en realidad lo que está mostrando esto, obviamente, es que la muerte siempre triunfa. Es decir, estaríamos hablando de una vanitas, de un memento mori. Un memento mori es... Recuerda que morirás, ¿no? Otra interpretación, dice también, porque hay para todo, que el apellido Holbein en alemán significa hueso hueco y que, por tanto, esto podría ser una firma. La verdad es que este cuadro, que también es bastante raro en Holbein, está firmado con mucho detalle. Las imágenes que consigo ya no se pueden ver, es muy difícil porque está muy oscurecido, pero él ya había firmado y abfechado el cuadro, con lo cual esto es bastante raro. Pero tendríamos que poner esta calavera, este supuesto memento mori, con algo que aparece bastante escondido en el cuadro y, de hecho, se nota que está escondido, que es ese crucifijo que está ahí arriba. Lo que uno ya empieza a pensar cuando nota que está ese crucifijo ahí escondido, casi salido del cuadro, uno podría decir, es que ahí estaríamos ya del lado celestial, estaríamos yendo hacia una mirada celestial muy distinta de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, que es el ámbito, ¿no? de lo terreno, de las ciencias, también de la vida y de la muerte. Por lo tanto, también ese telón o esa cortina que hay de fondo nos estaría mostrando que hay algo desconocido detrás de todo esto. Y ahora ya sí podemos hacer una aproximación un poco más global y creo que lo que tenemos que retener de este cuadro, lo que nos está presentando este cuadro, es que no importa ni cuánto dinero tengas, ni cuán culto o educado seas, ni cuán lujosas sean tus ropas, ni cuán importantes sean tus misiones o tus relaciones, en realidad el punto es que vas a morir. Por eso estamos hablando de una vanitas, ¿no? Porque nos muestra todo lo que es importante para el mundo, para lo terrenal, pero sabemos que siempre termina venciendo el ámbito de lo celestial, de lo que está más allá. Y ahora algunos datitos extras que valen bastante la pena para terminar de cerrar toda esta presentación. Como les dije, este cuadro fue encargado por el propio Jean de Dintelville y bueno, pobre Dintelville parece que estuvo muy incómodo y muy mal mientras estuvo ahí en la corte de Enrique VIII porque tenía, se cree que tenía malaria, o sea, no era una gripe o algo que se podía mejorar, es como que estuvo enfermo casi todo el tiempo, por lo tanto estaba desesperado por volverse a su casa y no quería saber nada con ver que iba a pasar con todos esos problemas diplomáticos que tenía encima. Otra cosa también para puntualizar, esta pintura está firmada en latín y dice Holbein lo hizo, algo, una fórmula que Holbein no había utilizado nunca, por lo que se cree que realmente él consideró que esta era una obra muy muy importante. Como el mundo también se llegó a enterar que lo que había ahí, esa mancha extraña era una anamorfosis, bueno, eso recién se descubre en el siglo XX. Y un dato que no quiero dejar de destacar es que los propios conservadores de la National Gallery dicen que no hay tanto misterio, que no hay tanta simbología en este cuadro, más allá de lo celestial, lo terrenal y un retrato. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es realmente un cuadro muy enigmático? Déjenmelo en los comentarios a ver qué opinión tienen ustedes. Y ahora, hablamos poco de Holbein y su personalidad. Bueno, parece que era un señor con muy pocas pulgas. Hay registros de él de haber estado en refrigas callejeras por los que fue multado. Incluso hay un registro que dice que estuvo multado también por una pelea con navajas en la calle. Míralo a Holbein. Finalmente, no podemos no decir que Holbein, por supuesto, alcanzó una gran fama como retratista, pero no nos tendríamos que quedar ahí porque realmente, por ejemplo, en este doble retrato, lo que también nos muestra es cómo maneja las texturas, los diferentes materiales, los colores. Es decir, un artista completísimo Holbein. Por algo fue un gran maestro. Y hasta aquí la entrada del día de la fecha en nuestro cumpleaños número uno. Espero les haya gustado. Siempre los invito, por supuesto, no solo a dejarme un like o un me gusta, sino también a compartir para que más personas vayan conociendo este canal. Muchas gracias a todos los que se suscriben y se están suscribiendo. No saben qué alegría es ver que de a poco nos vamos sumando muchos más. Y nos vemos la próxima semana. Seguramente por acá les dejé mis contactos de redes, así que también me pueden seguir por allí o entrar en contacto conmigo por allí para plantearme temas, dudas, ideas, o también, bueno, para ir viendo algunas publicaciones que voy sacando de acuerdo a las cosas que también voy estudiando y voy leyendo. Muchas gracias entonces una vez más y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!